Yo no sabía que necesitaba lentes hasta que unos señores fueron a la escuela y me dijeron que tenía mi pie en el ojo derecho. En la escuela veía la pizarra borrosa por la misma razón que no sabía que necesitaba lentes. Para mí era algo normal, pero pues no era así. En las actividades de la música, cuando iba a tocar, pues no veía bien y a veces me confundía en los sonidos. Gracias a los lentes que me dio el programa Ver Bien para Aprender Mejor y al gobernador Mauricio Vila, ya me va mejor en la escuela y puedo practicar mi música sin confundirme ni marearme. Mi sueño siempre ha sido ser médico cirujano y ahora con mis lentes será más fácil lograrlo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.